He venido hasta Francia para castear mi primer evento. Os cuento dónde estamos, cómo son las instalaciones y cómo ha sido mi primer casteo. Así que empecemos por el principio. Esto iba a ser una competición entre varios países, en Francia. Así que metí todo lo necesario en la maleta y con este outfit estaba preparada para irme. Vámonos. Acabamos de llegar a Tocha. Tenemos el tren en una hora, venimos prontito porque hemos quedado para tomar algo. Pero eso, os iré compartiendo un poco cómo va la movida porque yo nunca he ido de un país a otro en tren. Lo de esta tía es histórico, ¿eh? Esta maleta, esa maleta, ¿qué es? Nosotros somos dos y llevamos esta. Aunque Raquel haya llegado un poquito tarde, ya estamos todos. Yo no llegué tarde, fue mi papá que se confundió de hora. Ah, claro, claro, claro. Vamos a tomarnos algo antes del tren y un refrigerio y nos vemos por ahí en el tren. Os enseño cómo va la movida, que no sé si es un tren normal o es algo especial, no tengo ni idea. Pero bueno, os voy enseñando. Agárrala, agárrala. Que se cae, que se cae. Tú puedes, tú puedes. Esto me recuerda al juego ese de levantar una roca, tú. Ya estamos donde el tren. He obligado a Víctor a llevar todas las maletas, pobrecillos, para poder grabaros un poco. Pero es como, en verdad, es un tren normal, ¿no? O sea, no, una vez, pero que llega a Francia, sí. Buenas noches. Está Víctor un poco triste porque no se tumban los asientos. Pero bueno. No pasa nada, Víctor, te duermes y ya está. Tentado. Aproveché el viaje para trabajar un poquito y disfrutar de las vistas. Guau. Una madrileña viendo el agua. Guau. Y seis horas después, por fin llegamos a Francia. Son las ocho de la tarde. Acabamos de llegar a Montpellier. Llevamos todo el día en el tren. Porque de la una y media que ha salido hasta ahora, pues hemos estado de viaje. He jugado al Starry Valley un poco y he trabajado mucho para aprovechar el tiempo. Y estamos cruzando las vías. Tengo miedo. Madre, este es el hotel, tú. El hotel está guapísimo. ¿Qué es esto, tío? Somos el mazón, ¿eh? Qué chulo, ¿no? El pasillo da un poco de miedo, ¿eh? Están subiendo los números, he visto. En vez de bajar, es para otro lado. Si no, no lo hemos pasado. Sí, no lo hemos pasado. Dejo el bolso y la mochila. Oye, es muy bonita la habitación, ¿eh? Room Tour. Aquí está Víctor. Aquí está la puerta de entrada. Lo primero nada más entrar, el baño, importantísimo, tal. Solo la parte del váter. Bueno, pues no nos duchamos. ¿Te imaginas? No hay ducha. Ah, mira, mira, madre. Claro, aquí está la zona de la cama, ¿veis? Con las luces, tal. Cama gamer. Con el banquito este y todo. Y por aquí... ¿Qué haces? Y por aquí, si abrimos... ¡Pam! Claro, o sea, está el váter separado del resto del baño, claro. Ahí tenemos el espejito, tal. Y aquí tenemos la ducha. Aquí una tele que está en francés. Ah, mira, tenemos albornoces ahí arriba. Me dormiría aquí ahora mismo, pero no puedo. Tenemos que ir a cenar. Hay que estar en dos minutos y me tengo que preparar y todo. Madre mía, no llegamos. Yo creo que no llegamos, ¿eh? No llegamos, corre. Corre. Ya está. Literalmente mismo outfit, diferente camiseta. Me he cambiado en tiempo récord, me he arreglado en tiempo récord. Eran dos minutos, se tarda dos y medio. Vámonos, que la gente ya está abajo. Nos están ya esperando. Y todo es como con mucha prisa, pero no pasa nada. Porque nos van a invitar a cenar. Let's go. Estamos haciendo un poquito de turismo. Todo el turismo que podemos hacer de camino a cenar. Porque no hay más tiempo. Tú que la has visto un poco. Es muy bonito, sí. Es muy bonito. Me ha dado tiempo a turistear un poquito. Y a echarte una siestecilla. Sí, también, también. Planazo, la verdad. Siesta y turismo. Esto me recuerda al edificio de Suaves de Madrid. Es muy bonito. Mira la oficina y el turismo. Mira cómo corre. Dice, estoy coja, estoy coja. Y va corriendo. ¿Qué corriendo? ¿Qué dices? Vas corriendo. Y luego, estoy coja. Bistro Réjean. Dilo tú. Bistro Réjean. Ha venido el camarero. Nadie sabe francés. El chico de NVIDIA se ha ido a saludar a otra gente. Y hemos puesto a Yuste a hablar. Pero nadie sabe qué queremos pedir, la verdad. Ya está, ya le he pedido. Pepsi C'est Réjean. Pepsi C'est Réjean. Son las 11 y 25 de la noche. Acabamos de llegar a la habitación. La verdad que estoy reventada de todo el día del viaje. Pero bueno, mañana tenemos el día para lo que hemos venido aquí. El torneo. Cinco países. Cinco streamers por país. Mañana lo voy a estar casteando. Así que nada. Buenas noches y nos vemos mañana. Buenos días. Iba a hacer una transición épica desde el hotel cuando me despertaba. Pero no he grabado nada porque estábamos medio muertos. Y en fin, tenía mucho sueño. Pero estamos en el autobús de clase. Somos los empollones. Estamos en primeras filas. ¿Qué opinas de eso? Esa es la segunda fila, Susana. ¿Qué opinas de eso? Lamentable, la verdad. ¿Segunda fila? Pues no sabes, en primera. Pero casi. Sí, por culpa de Raquel. Ya. Se ha puesto en la primera. O sea, es verdad. Raquel, ¿algo que decir? ¿Por qué te has puesto en primera fila? Esa es donde tengo sueño. Excursión y empezamos el día. A unos minutos en autobús estaba el sitio donde se iba a hacer el evento. Lo que yo no sabía es que iba a ser aquí. En unos platos gigantes de la televisión francesa. Madre. Qué guapo. Mira. Toma. Señores, hemos llegado. Estamos literalmente en unos estudios. Esto está guapísimo. Un avestruz. Qué barbaridad. En plan, una sala que pone casting, cuadros, tal. Nosotros, ¡hala, un avestruz! Estudio A, chaval. Mira qué pedazo green screen. Ahí sí que se podían hacer unos premios a sus cines. Pero yo, alquiler local, lo juro. Escucha, aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Muebles, tal, cosas. No está mal, ¿eh? Ahora sí. Tiene pinta de estar aquí. En estudio C. ¡Hala! ¿Qué es esto, señores? ¿Dónde está el set de España? Somos los últimos, como siempre. Esto es una locura. Es el primero, según se vea. Víctor, ¿qué es esto, tío? Qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Primeras palabras, primeras impresiones? Está guapísimo. Está guapísimo. ¿Qué es esto, tío? En plan... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí, madre. Madre, cómo mola, tío. Sí, hombre. ¡Vámonos! ¿Qué es esto? Room tour rapidito. Zona de casters. Por aquí. Aquí va a estar Juste. Aquí voy a estar yo. Y mira. Camisetón. Susi Rocks por atrás. Y por delante, siempre, España. Ahí, camisetón, auriculares, tal, todo tema casters aquí finiquitado. Detrás del biombo este están los jugadores de España también. Y justo enfrente tenemos toda la zona como de realización, barra, escenas del directo y todo esto. Escenas por aquí de los jugadores que no están sentados, pero que cuando estén se les verá también en sus cámaras. Y aquí, la cámara grande, es la que nos estará pinchando a nosotros cuando estemos haciendo nuestro casteo profesional. Tremendo camarote, ¿eh? Tremendo camarón, ¿eh? Voy a ver si me entero de lo que hay que hacer. Hicimos una reunión grupal, unas fotos y luego un tour por las instalaciones. ¡Qué frío hace! Mira, Susi Rocks. Toma. Vamos a ver el stage. Es verdad, el stage, los duelos no son aquí. Son en otro plató. Luego me llevo uno de estos y he visto alguna otra cosa por ahí. Pasa, pasa. Yo como si fuera mi casa. Madre, qué guapo. Aquí hacen el reto creativo y ahí juegan. Y está el trofeo ahí en medio. No sé si podemos acercarnos al trofeo. Sí, podemos. Mira, vente, que nos echen la bronca después. Ah. Oh, we can't go to see the... Oh, ¿qué? Nos han echado, nos han echado. Nos han echado. No podemos ver el trofeo, pero lo veremos cuando lo hagan España. Mira, aquí tengo la chuleta, mira. La chuleta. La gente va a pensar. La gente cuando vea el stream va a decir, ¡ay, qué lista! Sabe todo. No sé todo. Tengo una chuleta y esto usted no lo sabe. Tengo otra chuleta. Soy la chica de los subrayadores de clase, ¿vale? Y otras chuletas, en plan, tengo aquí chuletas. Y ya está. Yo soy como el meme del hámster ese que hace así. Es mi primer día. Bueno, por si alguien no lo sabe, estoy en proceso de sacarme la nacionalidad española y he venido con las banderas, ¿vale? He venido con una para cada uno. ¿Y usted? Una. Ay, gracias. Dos. Esta me han dicho que la tengas que poner a la vista. ¿En serio? Sí. No. ¿Las has pedido en el caso? No, no. El resumen es que estos cinco streamers que representaban a España jugaron a todos estos juegos contra otros países. Y ahí estábamos, usted y yo, para comentarlo todo. ¡Ahora estamos! ¡Un aplauso! ¡Ahora sí! ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Ahora sí estamos aquí con el Team Españita en el GeForce RTX Challenge. Nos enfrentamos a Italia, Reino Unido, Alemania y Great Britain. No, Reino Unido ya lo has visto. Ya lo he dicho dos veces. Y Francia, que los tenemos aquí al lado. Y Francia los tenemos aquí al lado. Y se están pegando ya. ¿Vamos? Vamos primeros. ¡Vámonos! La verdad es que empezamos ganando nosotros, pero al final ganó Francia. Y me puse bastante triste, no os voy a mentir. Pero al menos hubo algunos momentazos como estos. ¿Qué tal? No, ¿qué? ¡La palanca, la palanca! ¡La palanca, la palanca! ¡Tira de la palanca! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vámonos! No. Ah, no, pero han ganado ellos. Nos han dicho que éramos los azules. Pues no éramos nosotros. Vamos a pinchar a Ardebe, que está hablando con su audiencia. Está diciendo algo muy importante. Tiro la cadena. ¿Cómo se va? ¿Cómo? Eso pesaba como un niño recién nacido, por lo menos. Y salgo. Salgo del stage, ¿vale? Me voy para el otro lado. Vale. Y dice uno, voy al servicio. Y yo, muy bien. Y se viene de vuelta y me dice un compañero de mi equipo. Me dice, ¿te has cerrado el servicio tú? Y dices... Por eso lo han cambiado. Lo han cambiado o algo. Los han cerrado. Los han cerrado literalmente con llave. Y ha puesto otros servicios. Se han cambiado, es verdad. Yo cuando he ido, he ido a otro lado. Pilla, Viper. Spike al suelo. Madre mía, Penguin, que también... Vale, sí. Madre mía, la triple. Cuidado, le voy a dar. Cuatro. Cuatro. ¿Se viene? El ace. No, me lo puedo creer. Qué buena. Victoria de España con el ace. ¡Vámonos! No, no somos amigos. No lo estás entendiendo. Sí, no. No se ha enterado, ¿eh? Hay los franceses. Están ahí esperando. Cuidado, con el gatán. Se la hace y también tiene cuchillo. Vale, vale, tenemos cuchillo. Tenemos cuchillo a ambos equipos. Pero es que va a ser muy complicado. Tenemos dos franceses más con cuchillo. Dos franceses más con cuchillo. Cuidado, mátalo, Mátalo, Revenant. Mátalo, Revenant. Mátalo, Revenant. ¡Revenant! ¡Ay! ¡Ay! Es que encima hacen en el top 3 los 3 de Francia, ¿eh? Pues valorante travesura, ¿no? Un poquito de valorante travesura. ¡Victoria! ¡Victoria contra el mundo! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria, que ha hecho todo lo que ha podido! No podemos hacer más, gente. Lo hemos intentado. No lo hemos jugado nada mal, ¿eh? ¿Tú opinas que lo importante es participar? Yo opino que hemos jugado como nunca y hemos perdido como siempre. Un aplauso. Y después de todo un día siendo caster, este es el resumen de mi experiencia. Buenas. Estoy muerta. Han sido, creo que 13 horas de stream. Han sido 13 o 12 y pico. Me lo he pasado muy bien. Ha estado muy divertido la experiencia de casterar, de comentar las cositas. Ha habido momentos que, claro, no sé, hayas qué decir porque en 13 horas llega un punto que no sabes muy bien qué tal. Pero creo que lo hemos hecho bien. He estado muy cómoda también con Justa. Ha estado guay. Ha sido una buena dupla, yo creo. Y la gente se la ha pasado bien en el chat. Se han quedado hasta el final. Así que muchas gracias a los que lo visteis en directo. También a los que veis el vídeo. Ha estado muy divertido y esperamos que haya una próxima oportunidad muy pronto. Ojalá que sí. Y nada, dale like a esto si lo ves y comenta por qué tenía que haber ganado España. Y ya está. Nos vemos en el próximo. Un beso. Un beso.